Esta es, la que buena, XHAC, ciento dos punto siete megahertz, con veinticinco mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Resurgimiento, número trescientos noventa y cinco, Colonia Buenavista, código postal, veinticuatro cero treinta y nueve, la que buena Campeche, en todo México se dice, aquí suena, la que buena, ciento dos punto siete de Radiópolis.